Se acabó y entra en la noche Como un lince salvaje Peso calculado y que nadie la note Cuando se endemonian los ojos No hay gotita pa' disimular Como lo engaño esto es universal No pasa na' Damos relax Así la pilotemos y vamos nitido En estado crítico Así la pilotemos y vamos nitido Contenido explícito Así la pilotemos y vamos nitido En estado crítico Así la pilotemos y vamos nitido Contenido explícito Así la pilotemos y vamos nitido Ya vamos despegando una nueva aventura Raik Amorti somos ellos haciendo locura En un mundo salvaje, en un barco es el viaje que traje Fue todo porque me distraje Cash como las vendim Juntos tamo en trending Ya full con mi lady Fotos y video tan encendim Después masajito y happy ending Para disimular siempre carga un perfume Piloteamelo por mas que se fume Nuestro tiempo solo se consume Mas bueno se pasa callao que todo el que presume Estamos al tope baby, estamos fly Rolay Y así la piloteam y vamos nitido En estado crítico Y así la piloteam y vamos nitido Contenido explícito Y así la piloteam y vamos nitido Y en estado crítico Y así la piloteam y vamos nitido Contenido explícito Y así la piloteam y vamos nitido Nitido cuando te pone creativa Creatividad que te despierta la sativa Viste en 4K con su función interactiva Grado en piloteo ya se ripió las electivas Saca todo lo que tiene Sin pensar Imagina lo que viene Hace que la nena se entretiene Si mide por cantidad no se detiene Que suene cuando quiere algo enseguida lo obtiene No sale contigo y sabe lo que le conviene Experimentando como los científicos Unos resultados terroríficos Loca de unos gustos específicos Pero Y así la piloteam y vamos nitido Y en estado crítico Y así la piloteam y vamos nitido Contenido explícito Y así la piloteam y vamos nitido Y en estado crítico Y así la piloteam y vamos nitido Contenido explícito Y así la piloteam y vamos K6 ATR